Todos los funcionarios del Hospital Departamental Tomás Uribe celebraron con los niños internos del área de pediatría y con los hijos de los empleados de este centro asistencial, pues con dulces, disfraces, pintucaritas, entre otras actividades, los pequeños pasaron un momento de mucha diversión. Básicamente fiel a nuestro proceso de transformación cultural, a nuestro proceso de acreditación, el Tomás Uribe hoy se está integrando, no solamente a las familias y a los hijos de los empleados, sino también a los pacientes y a las familias y a toda la actividad de ciudad. Estas son las historias del Tomás Uribe. ¿Qué estamos haciendo? A través de este espacio de felicidad, de romper la monotonía, la tradición, de despertar la alegría y la confraternidad, lo que queremos es curar los corazones, curar las almas, curar los espíritus y ser fiel a nuestro objetivo que es servir a la comunidad de Tuluá en el manejo de la salud. Esto también es salud, parte de esto es vida, parte de esto es alegría y felicidad. El Hospital Tomás Uribe busca la acreditación de alta calidad y en ese proceso trabaja en la Brigada de Transformación Cultural. ¿Qué es lo que busca este comité? Lo que busca en este momento es unir a los colaboradores, a todos los funcionarios del Hospital Departamental Tomás Uribe, sus familias con el entorno donde ellos laboran y donde desempeñan diariamente todas sus actividades. Celebración que disfrutaron desde los más pequeños hasta los más grandes. Me encantó, me fascinó, todo súper bien. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Los niños lo pasaron súper bien, felices, contentos, hubo de todo. Y le agradezco mucho, son muy amables. Estuvo muy bien organizada, el evento estuvo muy bueno, vi que los niños lo pasaron muy contentos, o sea, todo muy chévere. ¿Qué opina sobre que la entidad involucre a los hijos de los funcionarios? Algo muy agradable, la verdad, creo que es primera vez que lo hace, entonces me parece algo muy chévere, mucha unión, algo muy familiar. Esta celebración estuvo acompañada por la Policía del Área de Infancia y Adolescencia y el Área de Educación y Prevención Ciudadana del Segundo Distrito.